El 13 de diciembre se tratará al primer paciente oncológico en el nuevo búnker de radioterapia de Lanzarote. La inesperada lluvia en Arrecife del pasado viernes inundó el CATE. La Federación Canarias de Municipios se reúne en San Bartolomé para tratar los temas que más preocupan a los municipios canarios. Yaisatías y Arrecife inauguran sus portales de Belén y Teguise presenta su nuevo programa navideño. El Club de Luchatinajo vence en la tercera Copa Cabildo de Lanzarote de Lucha Canaria. Las instalaciones del Centro de Atención Temprana de Migrantes de Arrecife, el CATE, ubicado en las cercanías de la Comisaría de Policía, ha tenido que ser desalojado en la tarde del pasado viernes al anegarse por completo el campamento por las fuertes lluvias caídas en la capital, unos 35 litros por metro cuadrado, de menos de una hora. Al igual que ocurrió en rotondas, calles y garajes, así como en algunos comercios de la ciudad, también el CATE se vio gravemente afectado por las aguas de la lluvia. Más de medio metro de altura hizo que la Policía Nacional actuara con diligencia para evitar el vergonzoso espectáculo de ver a los inmigrantes casi nadando en lo que se convirtió en un barrizal. Las personas que estaban hospedadas en las carpas del CATE fueron trasladadas de urgencia a las instalaciones policiales, teniendo que pernoctar en los calabozos de la propia comisaría. Al responsable de la misma no le quedó más remedio que reenviar a varios detenidos que estaban provisionalmente en los calabozos a las celdas del preventivo de la cárcel de Taiche. Estas mismas fuentes aseguran que el asunto está controlado, gracias a que las derivaciones de migrantes a Gran Canaria y Tenerife por avión están funcionando bien. Eso sí, fue necesario que la patera que llegó ayer domingo a Lanzarote tuviera que ser desviada a Fuerteventura por la Guardamar, dado que el CATE estaba inundado. El problema es que la llegada hoy de una neumática por caleta de caballo ha vuelto a tensar la situación, puesto que hasta la tarde no estará el CATE en disposición de cobijar bajo sus mojadas carpas a personas. Tenemos el CATE inundado y con lo que no podemos tener gente, entonces hemos tenido la suerte de que se están derivando otras islas, pero esta llegó a las 3 menos 4 de la mañana a la zona de caleta de caballo, un alertante lo activó de la zona y bueno, eran 35 personas creo, 19 varones, 6 mujeres y 10 menores, de esas 6 mujeres había una embarazada que vino un poco mareada porque el tiempo no estaba bueno, no había un tiempo bueno con lo que había estado, era una neumática en precario, bueno, al final todos estaban bien y ahora lo que estamos haciendo es derivando a los menores, al centro de menores que está colapsado, las mujeres así van a Argana y los otros van ahí a Argana, mientras tanto se habilita el CATE que esperemos que hoy a media mañana por la tarde ya lo terminemos de limpiar para que pueda ser habilitado. También la policía ha utilizado el recurso de las naves y carpas de la carretera de San Bartolomé para colocar a personas una vez que ya estaban identificadas. En el mediodía del pasado viernes una inesperada nube llena de agua dejaba a la capital isleña así, llena de agua, barro y basura que impedía a los coches salir y entrar de arrecife. Incluso se vieron hasta ratas. Niño, lleno de ratas, niñote, ratas. Mira, como gato. Los viandantes también tenían dificultades para ir de una calle a otra por las aceras, ya que estaban llenas de agua, lo que provocó el malestar en algunas personas. Meses y meses de obras en la calle Portugal, ¿para qué? Toda la calle llena de caca, de las cloacas, de las alcantarillas que salen. Incluso hay quienes pensaron en usar los coches como kayak. Escúchame, saca los remos. Pero si todavía no te cubren ni las ruedas del todo. En ocasiones estos vehículos se subían a las aceras para poder salir e intentar dar fluidez a las kilométricas colas que se generaron. Un caos que Emergencias intentó solucionar en el menor tiempo posible. En unos minutos en el que la lluvia se cebó con arrecife. Ya se había pasado incluso la hora límite de la prealerta por aviso amarillo por lluvias cuando un cambio en la dirección del viento hizo que una nube borrascosa decidiera volver a tierra e ir a parar al peor sitio para recibir agua de lluvia en Lanzarote, arrecife. Nosotros era prealerta y la esperábamos entre las 6 y las 12 de la mañana y tuvimos la suerte, la desgracia para el campo, una desgracia, suerte para lo que es las ciudades de que se pasó por Fuerteventura y se desplazó directamente para África. Lo que pasa es que a las 2 de la tarde una nube convectiva que iba directamente ya a dirección África hubo una corriente de aire que la desplazó y que se paró, se posó exclusivamente en el término municipal de Arrecife y descargó durante más de una hora y media todo ese agua. Nosotros calculamos que de esa hora y media eran aproximadamente unos 40 litros dentro de nuestro pluviómetro, dentro del que tenemos nosotros instalado en el consorcio y lo que pasa es que todo ese agua baja para abajo porque toda la canalización de ese agua baja abajo a la calle Portugal para impulsarla para arriba. Es decir, que la calle Portugal no cayó 40, cayó 40 más lo que venía de todas las pluviales. Entre los primeros que acudieron a la zona cero de las inundaciones del viernes fue el propio alcalde capitalino, Jonathan de León. En el día de ayer acaecieron unas lluvias no esperadas. Lo principal es que se había dicho que eran 15 litros por metro cuadrado. Han caído 60 litros por metro cuadrado en menos de 20 minutos y es lo que al final ha conllevado que tengamos toda la ciudad patas arriba, como quien dice. Es verdad que hasta ahora están todas las calles del centro todas limpias, todas las calles de los barrios estamos trabajando con todas las cuadrillas, tanto de limpieza, de obras públicas, colaboración por parte del consorcio de emergencias del Cabildo Insular de Lanzarote. Yo solamente tengo palabras de agradecimiento hacia todo el personal, pero atención civil también que ha estado dando el callo y que aún siguen trabajando en el día de hoy. Lo van a seguir haciendo durante la tarde, durante la noche y así sucesivamente hasta que finalicemos y restablezcamos todo lo que son las calles, limpiar todas las aceras para que queden transitables. De León quiere dejar claro que las obras que se están realizando en la capital en materia de pluviales acabarán surtiendo efecto. El principal problema es que Arrecife prácticamente está en cota con el nivel del mar y el problema viene cuando toda la tierra de la zona de la parte de Argana se han trasladado todas hacia el centro y todas las calles colindantes. Y es el problema que ha causado esa tierra, que lo que ha impedido es que el agua vaya perfectamente por las rejillas de pluviales y lo que ha conseguido al final es inundar algunas zonas, bueno, los puntos críticos que teníamos de la ciudad, pero que se ha respondido con total seguridad, que todo, al final no tenemos que lamentar ningún incidente respecto a personas. En la mañana de este lunes ya se procedía a los últimos trabajos de limpieza de calles y avenidas. San Bartolomé ha sido el municipio escogido para la celebración de la primera reunión del comisionado insular en Lanzarote, una cita en la que han estado presentes todos los alcaldes y alcaldesas de la isla y la presidenta de la Federación Canaria de Municipios, Mari Brito, quien comenta que todos los municipios de Canarias forman parte de esta federación. Desde la Federación Canaria de Municipios apostamos por recorrer todas nuestras islas, por reunirnos con todos nuestros compañeros alcaldes y alcaldesas que son asociados de la federación. Hay que recordar que somos todos los municipios de Canarias quienes formamos parte. Brito asegura que esta jornada sirve para intercambiar propuestas y trazar las líneas de trabajo que llevarán a cabo. Todo ello en diálogo constante con el gobierno de Canarias para trabajar cualquier reto a nivel municipal. Trabajamos cualquier reto del municipalismo en todas nuestras islas con el gobierno, así que agradezco al compañero Isidro, a todos los compañeros alcaldes y alcaldesas por estar aquí hoy todos. Una línea de trabajo en común que servirá para solucionar los problemas de todos los municipios, problemas que el alcalde del Ayuntamiento de San Bartolomé, Isidro Pérez, comenta que son similares en todos ellos. Sabemos que los municipios en la isla somos bastante diferentes, pero la problemática es similar y ya lo reitero. Pérez también asegura que hoy se marcará la agenda. Hoy marcaremos las agendas para el resto de convocatorias y la propuesta es esa, la propuesta es que cada uno de los ayuntamientos tengamos en común, hagamos una apuesta en común para elevarlo después al comité ejecutivo, que es donde se toma a última instancia las decisiones dentro de la Federación Canaria de Municipios y ya de ahí. Además, en esta jornada también se tratarán los problemas de la vivienda en general. Sí, efectivamente, es una de las líneas de trabajo más importantes. Ahora mismo, pues con el Instituto Canario de la Vivienda, hay de nuevo solicitudes para cesión de suelos de los municipios al gobierno para poder crear vivienda pública, fundamentalmente que se destine al régimen de alquiler social. Incluida la atención debido al precio del alquiler. Ya hay varios municipios que están declarando esa atención en los precios del alquiler en muchas zonas de las islas. U otras cuestiones más relacionadas con la seguridad. Y otras cuestiones relacionadas con la seguridad, como la ley de coordinación de policías locales, o el decreto de playas con la legislación, la nueva ley que hay que trabajar, que ya estamos trabajando con el gobierno de Canarias. El alcalde de San Bartolomé añade que también están pendientes de la regla de gasto, ya que tienen que tener previsiones para los presupuestos de los próximos años. El presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, visitaba esta mañana Lanzarote para la celebración del Consejo de Gobierno, además de inaugurar el búnker de radioterapia que se empezará a usar el próximo 13 de diciembre. Todo el mundo sabe que la medicina tiene un carácter vocacional y el hecho de que podamos estar hoy aquí, que el día 13 se trate el primer paciente, ha sido un compromiso de todos nuestros trabajadores y nuestros trabajadores públicos. Un paso más para que los pacientes oncológicos puedan seguir su tratamiento en la isla. En el que los ciudadanos de Lanzarote van a poder tener un tratamiento que siempre es complicado, que siempre es difícil y que nunca es agradable, tanto para ellos como para sus familiares, yo creo que hoy damos un paso importantísimo. Con este nuevo servicio serán los médicos quienes se trasladen y no los pacientes. Agradecer a todos los profesionales de la unidad oncológica, porque lo que se está haciendo aquí es único en toda España, tener un satélite donde son los médicos quienes van a desplazarse para tratar a sus pacientes, para que no haya ninguna pérdida de calidad asistencial. Tras la visita de Clavijo al Hospital General, se reunió con el presidente y vicepresidente del Cabildo de Lanzarote. El presidente de la entidad insular, Osvaldo Betancor, explica que inmigración y vivienda son algunos de los temas que han tratado. Hemos tratado en esta reunión monográfica de la isla problemas como la inmigración, un problema que afecta de lleno a Lanzarote y La Graciosa. Hemos hablado de viviendas, hemos hablado de transporte, hemos hablado de sanidad. En este momento venimos de la visita del Hospital Insular con esa gran noticia para Lanzarote y La Graciosa de puesta a disposición del búnker de radioterapia. Tras esta reunión empezaba el Consejo de Gobierno en el Salón de Pleno del Cabildo. El éxito del regreso del Festival Enogastronómico de Teguise fue analizado en el último debate de los viernes de Café de Periodista, donde participaron Alfredo Mendoza por el PSOE, Echede Eugenio por Coalición Canaria, Ángel Vázquez por el PP y Servando Pérez por Nueva Canaria. El concejal en la oposición del PSOE, Alfredo Mendoza, no discutió que el evento brilló a gran altura, pero señaló que además de algunos errores, cree que gastarse un millón de euros en dos días puede ser mucho dinero si luego no hay una repercusión real en la economía de la isla. También puso en duda los precios de las tapas. El gastar un millón y pico de euros en un saboreo... Gastar, no, invertir. Invertir, sí, bueno. El gastar, invertir... No, no, no es lo mismo, no es lo mismo. Gastar, invertir... ¿La inversión sabe cómo se va a ver? No, no, no. ¿Cuándo se va a ver la inversión? Cuando ustedes hagan un estudio de repercusión de lo que ha supuesto el saboreo en Lanzarote... Se está haciendo, además... Y mira la repercusión que ha hecho si realmente el saborea... Imagino que 10 días lo entregarán. Si la tendencia de saborea ha sido que hemos captado un turismo que realmente viene a Lanzarote a disfrutar de lo que allí se ha vendido, el producto local, el kilómetro cero, pues ya veremos cuando ese estudio que están haciendo salga... El consejero delegado de los centros turísticos, Ángel Vázquez, por el contrario, lamentó esas críticas populistas y que muchos desconocieran el objetivo que persigue el saborea Lanzarote, que nada tiene que ver con lo que el PSOE celebró en Tías el año pasado. De verdad, o sea, lo que hicieron en Tías no fue un saborea, fue una distorsión de Volcani que quisieron llamarle saborea. Y no me digan a mí cómo es, porque Volcani lo creé yo cuando yo estaba de consejero y eso no era para hacer en Tías. Y lo que han hecho es distorsionarlo. Un Volcani con un saborea mal hecho lo llevaron a Tías. Entonces no me digan a mí cómo es, termino, termino, termino. Vamos a ver, estás hablando del precio de las tapas. Pues, hombre, el coste de una tapa ahora no es el mismo que hace dos años, ni tres ni cuatro. Lógicamente, para que se entere cómo funciona esto, es que lo que se cobra por las tapas es para suplir el precio que le cuesta a los instaladores usar esos materiales y esa mercancía para poder cubrir su coste. Por eso cobran a dos o tres euros, que es lo que cuesta de coste hacer las tapas. Porque ahí no se gana dinero, es una promoción. El presidente de Nueva Canarias en Arrecife, Servando Pérez, no quiso terciar en la polémica, limitándose a decir la importancia que tiene para la isla este tipo de eventos y el gran trabajo que se hace por parte de funcionarios, trabajadores y restauradores. Creo que no podemos hablar de precios de calidad. Cuando queremos dar calidad, tenemos que dar un precio. Y tenemos, si queremos tener uno producto de calidad, otra cosa diferente es cuando se hace una especie de... de la Feria de la Tierra, es una cosa más popular. Pero el evento de Saborea es un evento importantísimo. Y yo quiero aquí también decir a los dos, que dejen de unos y otros, aquí también hay que reconocer los funcionarios del Cabildo que llevan trabajando mucho tiempo, igual que los funcionarios del departamento también, de los centros turísticos que llevan trabajando y los empresarios que se manifestan en esto. Por su parte, Echede y Eugenio quiso dejar patente que Lanzarote está de enhorabuena con el regreso del Saborea Teguise. Que el PSOE trató de devaluar. Yo creo que es el evento que nos merecemos como isla. Tengo que felicitar no solo al Cabildo Lanzarote, sino a centros turísticos. Creo que le están de centro este año. Dio ese salto cuantitativo y cualitativo que tenía que dar como principal empresa turística de esta isla. Y creo además que tenemos que quitarnos los complejos que tenemos muchas veces en esta isla. Somos un gran destino turístico que aspira a ser y hacerse un hueco en los destinos gastronómicos españoles y europeos. Y necesitamos un evento de estas características. Y es un evento que ha cuidado el detalle, que no ha hecho gasto, ha hecho inversión. Que son términos diferentes. En la segunda parte del debate del café, se pone misión sobre el eterno debate del crecimiento y la saturación turística. Con esta música celestial, el municipio de Yaise inauguraba el pasado viernes su tradicional y espectacular Portal de Belén. Una recreación del nacimiento de Jesús de gran calidad. Durante los meses de diciembre y enero, invito a todo el pueblo de Ansarote a disfrutar de esta grandísima obra de arte que han hecho con mucho esmero, con mucho cariño y con muchas horas de dedicación. Tres operarios municipales, Pancho Ortiz, Orlando Caraballo y Aridane Cabrera. Son 260 metros cuadrados y representa a la isla y más el municipio de Yaise. Tiene varios sitios como la Montaña del Fuego, que es una zona turística muy bonita. La Ancelos Televisión ha hecho un intenso recorrido este fin de semana por los distintos municipios que ya han encendido sus calles con alumbrados de motivos navideños. No solo Yaise ha estrenado Portal, también lo hacía el municipio de Tía, con claras referencias a lugares de la isla, como se puede ver. En la mañana de este lunes, Tegui se presentaba su programa de las fiestas destacando el Mercadillo de Navidad, que estará situado en pleno casco histórico de la villa. La inauguración del Mercado de Navidad dará comienzo el día 6 a las 11 de la mañana y tendrá lugar en el conjunto histórico de la Real Villa de Teguise, en el cual se va a contar con varias actividades, cuentacuentos, música, pasacalles, entrenamiento en general para el público y para todos los niños. Contaremos en nuestra bonita Plaza de la Constitución, la que todos conocemos como la Plaza de los Leones, con unas casetas de madera con motivos navideños, donde podremos adquirir productos artesanos, gastronómicos, los regalitos de Navidad para la familia, para los amigos, para nuestras mascotas, en general para todos. Y como no podía ser de otra manera, a Recife abría este fin de semana el Portal de Belén en el Parque José Ramírez Cerdá, postergando su inauguración oficial prevista para el viernes por el fuerte chaparrón caído ese día. Una pareja de novios ha utilizado rodolitos calcáreos del norte de Fuerteventura como regalo de boda en un enlace que se antoja bastante polémico. El redescubrimiento de los rodolitos de la zona norte de Fuerteventura en esta época del selfie y el postureo de Instagram y demás redes sociales ha hecho que estas piezas calcáreas, restos de algas frente a las costas del norte de Fuerteventura, vean peligrar su existencia. Nuevos nombres como la Playa de las Palomitas han hecho mucho daño a la zona y cada día miles de turistas pretenden llevarse restos de estos rodolitos a casa, que en la mayor parte de los casos acabará en la basura pasado un tiempo. El rizo lo acaba de rizar una pareja que en su boda regalaba a los invitados un saquito con rodolitos, restos de conchas y otros avalorios, cuestión que ha incendiado las redes sociales por la falta de conciencia con el hábitat majorero. El acto contó también con una actuación del Rancho de Ánimas en el centro urbano del pueblo, donde se encuentra la escultura, seguido de una procesión hacia la iglesia. Asimismo, los artistas locales Tomás Pereira y Julia Rodríguez realizaron presentaciones musicales como parte de este tributo. La presidenta del Cabildo, Lola García, agradeció al pueblo de Tiscamanita y la asociación Tabaibe, un pueblo que recibe hoy una escultura que rinde homenaje al gran trabajo por la cultura que realiza el Rancho de Ánimas. Asimismo, el viceconsejero de Cultura del Gobierno de Canarias, Horacio Umpiérrez, se unió a esta felicitación a los vecinos y vecinas con una escultura que representa un merecido homenaje a un Rancho de Ánimas que cuenta con una trayectoria de más de 200 años. Pues de la mejor manera colocamos hoy esta escultura, por el trabajo a la historia y a la cultura de un pueblo, y eso se mantiene vivo gracias a ustedes. Hoy, la calle opina sobre la posible causa del aumento de ahogamientos en la isla. No hay suficiente educación sobre el tema del mar. El mar, a mí siempre me lo han dicho, nunca hay que darle la espalda al mar. El mar puede ser un lugar muy tranquilo y que puede estar bien, pero también tiene otra cara, es muy, muy peligroso. Y creo que dar más educación sobre cómo es eso, viene muy bien. Saber qué significan las banderas, qué hay que hacer en caso de que entres en una corriente que te lleve lejos de la orilla, todo eso vendría muy, muy bien. Yo creo que deberían de advertir a la gente y señalizar cosas también, para que, por ejemplo, los turistas que van al mar y demás, sepan dónde se van a meter y todas esas cosas, ¿sabes? Igual que lo hacen con el tema de la carretera, también hacerlo con el tema del mar. Es cierto que se oye mucho últimamente el tema de los ahogamientos, ya no solo en piscinas, sino en mar abierto. Pues sí, todo lo que sea, o sea, vamos a ver, todo aquello que sea para prevenir, siempre vendrá bien. El tener un poquito más de precaución cuando están las banderas en rojo, pues eso, sí. Yo creo que es acertado el tema de la prevención. Cuando cierras los ojos escuchando Radio Marca, sientes el balón entrando sobre la bocina, triple, sientes que arrancan los motores, y sientes esto, ¡La pasión del deporte! Radio Marca, Lanzarote, 104.5 de la FM. Intenso fin de semana marcado por la actuación de los tres equipos lanzaroteños de tercera división. Sin duda, la cita obligatoria era el derbi del sábado entre el Unión Sur Yaisa y el San Bartolomé, partido que pese a un dominio inicial del equipo de Juan Antonio Machín, adelantándose en el marcador con un gol de Kevin Castro, acabaría adjudicándose el conjunto de Maxi Barrera con el gol del empate de Roy en el minuto 89, y el tanto a la victoria de Javi Melián en el 96. Estos tres puntos consolidan a los sureños en el liderato de la categoría compartida con el Tenerife B. En tercera también, la Unión Deportiva Lanzarote demostró que va por todas, endosándole al Marino y a domicilio un contundente 2 a 7, y se mantiene en tercer lugar de la tabla. La otra gran cita el fin de semana fue la celebración de la final de la tercera Copa Cabildo de Lanzarote de lucha canaria, celebrada el viernes en el Terrero de Uga, logrando el título el club de lucha Tinajo al imponerse por 16 a 13 al club de lucha San Bartolomé. En balonmano femenino destacó la victoria del club balonmano Lanzarote-Puerto del Carmen sobre el zar Rodavigo por 35 a 26. Las tiñoceras encaran con total optimismo el próximo encuentro a disputar en el municipal de Pola de Ciero para enfrentarse al conjunto local. Los lanzaroteños Nano Negrín y Alfredo González han vuelto a demostrar la calidad de los navegantes de la isla siendo parte importante del equipo español que ha logrado un prestigioso cuarto puesto en la SSL Gold Cup, una competición de vela que copia el sistema de competición de la Copa del Mundo de Fútbol. España lograba entrar en la final de los cinco mejores en esta novedosa competición que se celebraba en Aguas de la Bahía de las Palmas de Gran Canaria. El combinado nacional bajo los mandos del navegante gran canario Luis Doreste finalmente no podía acceder al podio que fue ocupado en primer lugar por Hungría capitaneado por Sombor Bex y seguido por la Italia del reputado Vasco Vascoto y Países Bajos de Roy Heiner. Cuando cierras los ojos escuchando Radio Marca sientes el balón entrando sobre la bocina triple sientes que arrancan los motores y sientes esto la pasión del deporte Radio Marca Lanzarote 104.5 de la FM Este 1 de diciembre se abre por fin este Hotel Barceló Playa Blanca tras 5 años de espera acompáñenme para ver su interior un alojamiento turístico que cuenta con 720 habitaciones de las cuales 132 son Royal Level más exclusivas solo para adultos con una capacidad para unos 1500 turistas el director de área de los hoteles Barceló en Lanzarote y más el Descalzo comenta que este nuevo hotel cuenta con unas habitaciones especiales que son poco habituales en la isla disponemos de unas habitaciones muy especiales que son las swim up estas habitaciones que en la terraza tienen una piscina Este nuevo espacio turístico cuenta con una variada oferta gastronómica su buffet principal con capacidad para mil personas está dividido en tres salas la que denomina mercado y la sala en la que poder disfrutar de comida canaria además del buffet royal y los restaurantes temáticos que pueden disfrutar todos los clientes Tenemos dos restaurantes temáticos uno asiático y otro mexicano además tenemos un sport bar y un bar coctelería Otros espacios de restauración del Barceló Playa Blanca son los bares piscinas Tenemos dos bares piscina uno más dedicado a familias y niños con este barco pirata y la otra más para un cliente que quiera estar más tranquilo En cuanto al ocio este Barceló ubicado una parcela de 100.000 metros cuadrados cuenta con tres piscinas infinitiv una para los clientes royal y otras dos que suman 180 metros de largo que por uno de sus lados se accede a la piscina infantil y zona de ocio para los más pequeños Aparte de estas instalaciones quienes visiten el hotel pueden disfrutar del spa y otras instalaciones Disponemos también de un gimnasio de unas salas de reuniones para 600 personas y de un teatro con una capacidad para mil personas Este nuevo Barceló cuenta con una capacidad para 420 empleados Descalzo es consciente de que al estar el hotel en Playa Blanca es más complicado el acceso de los trabajadores por ello Barceló dispone de transporte para los mismos Lo que estamos haciendo ahora es fletar una guagua que pueda traer personal desde Arrecife El hotel que cuenta con 160 plazas de aparcamiento para los clientes está conectado a la avenida de Playa Blanca y al nuevo centro comercial Llega la Navidad a Informática Lanzarote Todo lo que necesites Equipos informáticos Juegos educativos Telefonía móvil Informática Lanzarote Contigo más Para el martes 5 de diciembre cielos cubiertos Las temperaturas se fijarán en máximas de 24 grados y mínimas de 16 El viento soplará del noroeste flojo con ráfagas máximas de 10 km hora En el mar componente noroeste fuerza 1 manejadilla La pleamar será a las 7.09 horas y a las 19.55 horas La bajamar será a las 0.39 horas y a las 13.41 horas Llega la Navidad a Informática Lanzarote Todo lo que necesites Equipos informáticos Juegos educativos Telefonía móvil Informática Lanzarote Informática Lanzarote Contigo más El 13 de diciembre se tratará el primer paciente oncológico en el nuevo búnker de radioterapia de Lanzarote La inesperada lluvia en Arrecife del pasado viernes inundó el CAPE La Federación Canarias de Municipios se reúne en San Bartolomé para tratar los temas que más preocupan a los municipios canarios Yaisatías y Arrecife inauguran sus portales de Belén y Teguise presenta su nuevo programa navideño El Club de Luchatina jovence en la tercera Copa Cabildo de Lanzarote de Lucha Canaria ¡Gracias!